El viernes 8 fue el cierre de las listas, así que ahora nos pusimos ya en campaña para las elecciones del 30 de mayo. Nosotros tenemos tres puntos importantes, que es en lo que estamos basando un poco la gestión, la campaña que estamos haciendo. Lo que es la representatividad del empleo municipal en general, no solo del afiliado, sino del empleo municipal, porque somos de la idea de que todas aquellas decisiones que se tomen desde el sindicato nos afectan a todos por igual. Sean afiliados o no sean afiliados. En lo que es la transparencia de la gestión, nosotros somos de la idea de que el empleado, sobre todo el afiliado, si en este caso tiene que tener conocimiento a dónde se destinan todos los fondos que llegan al sindicato, porque es plata nuestra la que se está aportando al sindicato. Entonces somos de la idea de que se tiene que hacer una gestión con muchísima transparencia para que el empleado tenga en claro a dónde se destinan todos esos fondos. Y sobre todo, que es un punto muy importante hoy en día para los empleados municipales, es la estabilidad laboral. ¿Cómo fue la iniciativa? ¿Cómo te decidiste? Porque nos hemos reunido, hemos estado hablando con diferentes compañeros y hemos encontrado muchas diferencias con la gestión actual desde el sindicato. ¿Por ejemplo? Y no nos gustaron muchas cosas que han estado pasando, como por ejemplo que fue la bajada de coeficientes que hubo en su momento. Y bueno, y los empleados, cuando yo me pongo a charlar con ellos, hubo muchas cosas que estaban ignorando desde el sindicato, porque me decían, yo soy afiliado por los útiles escolares que me dan a comienzo de año. Y le digo, hay muchísimos beneficios desde el lado del sindicato. Nosotros hoy en el sindicato estamos contando con 550 aproximadamente los afiliados y somos 1.700 los empleados municipales. La idea es poder hacer una gestión en donde se vayan sumando más afiliados. Yo insisto, si nosotros trabajamos en forma conjunta con todos los empleados municipales y los mismos empleados empiezan a acercarse, solo se van a ir afiliando después. Porque van a encontrarle el beneficio y la beta positiva a poder afiliarse al sindicato. ¿El tema salarial es un tema que también va a estar en discusión? Sí, de a poco todo, obviamente, pero sí, hay muchísimos empleados que están mal categorizados, muchos empleados que están contratados desde hace muchísimos años, que deberían estar en planta permanente y bueno, sí, es un tema muy importante a tratar.